CREATEVIA presenta Té de jengibre para resfriados, gripa y tos ¿Por qué tomar té de jengibre? Porque contiene vitamina C, vitamina B12, vitamina D, entre otros Tiene beneficios como fortalecer el sistema inmunológico y combatir la tos, la gripe y los resfriados Ingredientes Agua, jengibre en polvo que puedes adquirir en CREATEVIA Miel, jugo de limón y canela molida al gusto ¿Cómo prepararlo? Paso 1. Pon a hervir el agua Paso 2. Agrégale el jengibre en polvo Paso 3. Dejar hervir Paso 4. Apaga el fuego Agrégale la miel, jugo de limón y la canela molida Paso 5. Deja reposar y consuma el té CREATEVIA. Deliciosamente nutritiva Obteng restoration bovzu Paco 5. Deja reposar y consuma el agua